Buenas tardes. Esperamos se encuentren bien junto a sus familias. Les doy la bienvenida al sexto concierto de archivo vía streaming del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A través de este medio queremos enviar un cordial saludo a todos quienes nos siguen en esta transmisión desde sus hogares. Este concierto es un hito que cierra la versión número 17 del Encuentro de Música Sacra 2020 en su modalidad online y esperamos reencontrarnos en vivo en el escenario el próximo mes de noviembre, dadas las especiales circunstancias que nos afectan. Hoy transmitiremos una grabación muy reciente con piezas de Stravinsky y Respighi, con las que celebramos en nuestra universidad la Navidad recién pasada. El concierto fue dirigido por Rodolfo Fischer y contó con destacadas participaciones, tanto de solistas como corales, y fue realizado en el Salón de Honor de nuestra Casa Central el miércoles 18 de diciembre de 2019. El repertorio que ofrecemos hoy es bello y espiritual a la vez, una mezcla perfecta entre tradición y vanguardia, siguiendo la línea programática que hemos impulsado. Se trata de la misa de Igor Stravinsky de 1948 y la única obra sacra coral de Respighi, Lauda per la Nativita del Signore, que data del año 1930. Estas obras cuentan con lenguajes musicales diferentes, donde el conjunto instrumental no es una orquesta, sino una agrupación de cámara de conformación mixta. La misa de Stravinsky propone una combinación de instrumentos de la familia de vientos, de maderas y bronces, mientras que Lauda per la Nativita del Signore destaca por su carácter pastoril, tradicionalmente asociado a instrumentos de viento de la familia de las maderas. En este concierto participan como solistas Denis Torre Soprano, María José Uribarri Alto, Felipe Gutiérrez Tenor y Patricio Zabaté Barítono. Junto a ellos, el Coro de Cámara UC, dirigido por Mauricio Cortés, el Coro de Estudiantes UC, dirigido por Felipe Ramos y un ensamble instrumental integrado por profesores del Instituto de Música UC e invitados, todos bajo la dirección general del maestro chileno radicado en Suiza, Rodolfo Fischer. ¡Que disfruten! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!